Extra Vida Solo una cosa te quiero decir Pa'l carajo vete y tú te puedes ir Tu llegada fue difícil, ahora puedes partir Porque a mi camino voy a seguir Pero baby, ya yo no te quiero Baby, no voy a ser tu caballero Baby, esta polo fue verdadero Baby, ya yo no te prefiero Pero baby, ya yo no te quiero Baby, no voy a ser tu caballero Baby, esta polo fue verdadero Baby, ya yo no te prefiero Pero baby, ya yo no te quiero Baby, no voy a ser tu caballero Baby, esta polo fue verdadero Baby, ya yo no te prefiero Ya yo no te prefiero Sabes a lo que me refiero Un amor que no fue ligero Eres el bus y yo el pasajero Ando en el mar porque soy el marinero Para eso recuerdo cuando lo hicimos en febrero Lo mejor así soltero Pero baby, ya yo no te quiero Baby, no voy a ser tu caballero Baby, esta polo fue verdadero Baby, ya yo no te prefiero Pero baby, ya yo no te quiero Baby, no voy a ser tu caballero Baby, esta polo fue verdadero Baby, ya yo no te prefiero Yo, que lo que Jill Tots Desde el lado De Mar Dame los Queens C.H. Manuel Cherman Y ahí dimelo Fabri Aquí tamo Iván Hablamos ahorita Y, 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 y Ya, cuídense